Desde hoy, los restos de Arelis Mercado Río serán expuestos a partir del mediodía y estarán en la funeraria Buxeda y mañana martes a partir de las 10 de la mañana en la funeraria Parque de Luz en el municipio de Caguas. Luego, a partir de las 2 de la tarde, se llevará a cabo el cepelio en el cementerio Parque de Luz en el mencionado municipio. Los familiares informaron que todos los servicios serán abiertos al público.